Estamos en el primer lugar turístico de Uralia, la Virgen de Carmen, la patrona de los constructores, un lugar turístico de muebles de Uralia y también religioso. También para llegar hasta el segundo lugar puede construir o de forma de moto a pie y también si usted viene a pie puede hacer ejercicio de paso. Aquí está la puerta para uno de los constructores de ahí desde el caso y si nos dirigimos a Villa a la derecha vamos a encostarnos una bella vista hacia nuestro edificio de Uralia. Donde se puede ver al fondo una hermosa vista, la cual tiene un hermoso, la cual tiene un hermoso hermoso. En la estatua de precisamente nuestro fundador, Gusto Lenia Durán, que fue nuestro gran fundador y diseñador de Uralia. Nos encontramos en el parque principal de Uralia, donde podemos observar un bello paisaje repleto de plantas y de reseñas históricas de Uralia como nuestro fundador y otros altos mandos que influyeron en la creación de Uralia. En la economía de toda Uralia y se ha vuelto muy turística y para los duranenses ha sido algo súper bueno porque ha traído más turistas y ha sido la más antigua de toda Uralia. Tenemos la piscina que ya como los compañeros es algo muy beneficioso en nuestro municipio. Pero además de eso tenemos a nuestro alrededor ahí en la misma atmósfera tenemos la cancha sintética, que es una de las obras más significativas a lo largo de eso. Y el restaurante Faradón que nos puede vengar con nuestros platos a la degustación de los visitantes y duranientes. ¡Suscríbete al canal!